Hola amigos gracias por venir una vez más aquí al canal, el día de hoy les traigo la entrega número 3 de Lamborghini a control remoto a gasolina, comenzamos Muy bien amigos pues aquí está nuestro fascículo con sus piezas que nos están dando, tuvo un costo de $249.90 y pues vamos a ver que es lo que nos entregan en esta ocasión Muy bien amigos pues aquí están las piezas que nos están entregando como pueden ver y viene el depósito de la gasolina que aquí está, vean Como ya les he mencionado en otros videos la verdad es que no los voy a sacar porque pues para poderlo armar pues si todavía va a faltar un buen rato Son piezas que se pueden perder, entonces pues ahí se quedan guardadas hasta que podamos comenzar a armar y ensamblar para que todo quede junto, nada se pierda ni nada se rompa Y bueno pues sigo a descontento con el material con el que está hecho, vean es demasiado corriente para mi gusto Hay quienes me han escrito y me dicen no que todos este tipo de carros vienen con este plástico que es muy normal Bueno pues la verdad a mi si se me hace muy 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 de baja calidad, no me gusta nada pero bueno pues es lo que nos están entregando Y pues vamos a ver que tal queda Y miren estas son las piecitas que están demasiado pequeñas, entonces la verdad es que no quiero sacarlas y que después se pierdan y no sepan ni donde quedaron Mejor ahí se quedan, vean su holograma me encanta, se ve padrísimo no Vamos a ver el fascículo que es lo que nos entregan en esta ocasión Y dice el motor de explosión y el ciclo de dos tiempos Dice los motores de explosión usados en el automovilismo son de combustión interna con las mismas características de los que equipan los modelos reales Tienen un ciclo de trabajo de dos tiempos de alto rendimiento y un mecanismo bastante simple Pues así es como va a quedar nuestro motor, vean esta es la entrega que nos están dando Que es el tanque de la gasolina y pues nos falta todo lo demás Dice los modelos de radiocontrol propulsados por motores de explosión Están equipados con motores de combustión interna idénticos en sus principios de funcionamiento a los de los coches reales Vean, pues sí, son muy similares pero a mí se me hacen más como de podadora Vean, parece como un motor de podadora pero bueno, sí, es muy real a los de los carros Porque bueno, al final son de combustión interna Dice componentes del motor de explosión Aquí es como nos mencionan, tiene el pistón, la biela, la bujía y un cilindro Aquí nos muestran cómo es que está o se hace la combustión Vean, está muy bien explicado Explosión y escape, admisión y compresión Para los que no entienden mucho de autos y cómo es que funciona Pues aquí está explicado, muy muy bien esto Los modelos de radiocontrol de asfalto a escala 1.10 Los modelos de radiocontrol a escala 1.10 son motores de explosión A menudo se consideran erróneamente como modelos reservados para los principiantes Sin embargo, por su proceso de construcción y por las prestaciones que alcanzan Pueden compararse con modelos de mayor escala y potencia Vean, así es como va a quedar nuestro chasis, las ruedas con todo su motor Vean, se ve muy bonito Y pues vean, aquí está la palanca o la... Sí, la de ignición, que es muy igual a la de las podadoras A mí se me hace como un motor de podadora tal cual Y pues aquí tenemos esto Que dice Los modelos de escala 1.10 pueden adoptar dos tipos de diferentes de transmisión Vean Por cardanes o baileres Y por correas dentadas En la foto un ejemplo de la segunda Vean Las suspensiones de cuadriláteros deformables Ofrecen la posibilidad de adoptar todo tipo de ajustes Los modelos de la escala 1.10 son verdaderos mini bólidos Que pueden desarrollar grandes velocidades sobre asfalto Pues sí, eso es lo que nos están ofreciendo Un auto de gran velocidad Vamos a ver si es cierto Ya saben, vamos a hacer una carrera Al finalizar todas las entregas y armarlo Pues vamos a juntarnos para hacer una carrera Y pues poder compartir la experiencia de manejar este auto Ya estaremos viendo cómo y de qué forma se va a organizar Pero bueno, ese es el plan Dice Faldón, spoiler trasero Depósito de combustible Y piezas de la suspensión delantera Las manguetas de tu coche de radiocontrol de plástico reforzado Son muy importantes Pues conectan la suspensión de las ruedas Y permiten su oscilación vertical Y el movimiento de giro Vean, pues son las entregas que nos están dando Y pues se ve muy bien Aquí están, pues del paso a paso De cómo se debe de armar Como les menciono Yo no lo voy a armar en este momento Mi idea era armarlo con ustedes paso a paso Pero veo piezas tan pequeñas Y no hay nada que se sujeten Que pues es tan larga la entrega Que va a terminar perdiéndose Un sinoso y muy cuidadoso Y bueno, mejor no Mejor hay que se quede Y posteriormente lo estaremos armando poco a poco Ya que tengamos más piezas Y se puedan ir sujetando unas con otras Ahí está nuestra entrega De el super deportivo Lamborghini radiocontrol Con motor de gasolina Muy bien amigos Pues ahí está nuestra entrega Número 3 de Lamborghini Pues como les comento Otra hay piezas muy pequeñas Están todas sueltas No hay forma de poderla sujetar Por tal motivo yo no lo voy a estar armando Mejor me espero a que haya más piezas Y ya poder armar todo en conjunto Y sea menor la probabilidad De que se pierda, se rompan O pase una desgracia Y como les comento Pues varios de los suscriptores Y de los que me siguen Me han comentado que quieren Que hagamos al final una carrera Para poder compartir la experiencia De manejar este carrito Entonces si tú quieres unirte Pues déjame aquí tus comentarios Vamos a ver de qué forma lo vamos a hacer Obviamente va a ser aquí en la Ciudad de México Entonces pues vamos a ver cómo lo organizamos Cuántos se nos unen Para que esto sea pues en grande Y un evento Pues que lo podamos disfrutar Compartir y conocernos ¿Vale? Les dejo el siguiente fascículo Me fui de viaje No pude comprarlo Pero pues compré los dos juntos Así es que estoy grabando los dos juntos Yo creo que cuando ustedes estén viendo este video Ya estoy editando El de la cuarta entrega Para subírselos inmediatamente Y ya los tengan ahí Y pues ya saben Suscríbanse Síganme en mis redes sociales Suscribiéndose Ustedes me están ayudando mucho Para poder seguir subiendo contenido Y que el canal crezca Ya saben Si les gusta Compártanlo Y nos seguimos viendo En el próximo video Bye